hola me llamo celia tengo 46 años nuestra familia formamos dos mamás con nuestras dos hijas que tienen 9 y 5 años respectivamente yo hace un tiempo bueno ya hace como tres años cerca de años necesitamos un cambio en el estilo de llevar nuestra familia porque yo sentía que era todo el rato una forma dictatorial una forma disciplinaria y un poco espíritu de empresa de hacer las cosas de una determinada manera yo veía que con mis hijas iba pues eso que había fricciones había no disfrutaba de la maternidad no disfrutaba de la maternidad ni disfrutaba de mis hijas ni de la relación de familia ni entonces en este en este punto apareció relájate y educa y fue increíble o sea la manera que comunica a maya es maravillosa me hizo ver pues las herramientas y y la familia que yo quería crear la que la familia en la que yo quería vivir a gusto y feliz y de la que todas pudiéramos disfrutarla y bueno me apunté al curso de relájate y educa una buena amita en familia y me me ayudó un montón lo puse en práctica desde el primer día fue eso ya hace de esto hace dos años y me ha cambiado totalmente la manera de relacionarme con mis mis hijas totalmente desde la conexión desde el el cuidarme yo también primero eso pues es el el cuidarme yo primero saber que no es una cosa egoísta sino que si yo me cuido tengo mis tiempos me busco mis momentos de soledad de tranquilidad de meditación de pararme y de buscar mis pues eso mis momentos eso revierte en mi familia revierte en que en que todas estemos mejor en que haya un buen clima de familia y bueno y también eso ha cambiado porque antes yo era como muy pues esto hay que hacer esto llegar casa preparar cena comida del día siguiente porque yo trabajo por las mañanas entonces es como todo el ritmo no hacer los deberes tal muy muy marcado no y es verdad que tiene que ser marcado porque lo dice lo dice maya y es verdad hay que marcar unas rutinas pero desde la conexión desde desde el mirarnos a los ojos el entender a nuestras hijas no sé ha sido a ver que no no lo tengo conseguido obviamente de hecho ahora que estaba pues mirando este el tema del tema de hacer el vídeo y tal lo he pensado ha dicho tengo que volver a hacer el curso como para refrescar todos los conocimientos y todas las las creencias y las y las y las pautas para para seguir mejorando no porque es verdad que me ayuda un montón y de verdad que me ha cambiado pero yo noto que todavía pues eso estoy en el camino no 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 es algo que lo tenga conseguido pero bueno sé por dónde tengo que ir y eso es lo importante yo os animo a que a que cojáis también estos cursos porque es algo que todas las familias y todas las personas tendríamos que hacer para para crear un buen ambiente en nuestros hogares y poder disfrutar de la maternidad de nuestra familia y vivir felices